3. Quiero compartir esta palabra que me dio hoy el Señor y lo que me mostró para nosotros en esta noche. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, digan habitar, los hermanos juntos, digan juntos, en... Léselo que tenés al lado. Léselo que tenés del otro lado. Decirle, hoy vas a entender este versículo, pero como Dios manda lo vas a entender, decirle. Gloria a Dios. Fíjense, ya está, no era eso nada más, hermanos, ya le están dando un sermón. Dice, miren cuán bueno, cuán delicioso es habitar, digan habitar. La palabra habitar está hablando de alguien que está, de alguien que está en ese lugar. Está hablando de ese primer momento cuando aceptamos a Jesús y nos empezamos a congregar. Cuando una persona viene a la iglesia, se congrega, está habitando. El autor de Hebreos dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Ustedes saben que hay cristianos que todavía no han podido lograr este primer nivel de habitar. En este versículo hay tres niveles. Primero, habitar. Segundo, estar juntos. Y tercero, en armonía. Hay cristianos que están en el primer nivel, que es habitar. Habitar es congregarse. Hay otros que todavía ni pudieron entrar en ese primer nivel porque ni se congregan. Son esos cristianos que están, mañana no están, de vuelta vuelven a estar, un mes están, dos meses no están. Son esos cristianos que están dando vueltas porque no han entendido que la unción debe crecer en su vida. Cuando un cristiano no entiende que el Espíritu Santo, la unción, tiene que crecer en su vida, ¿saben qué hace? Entonces recorre por todos lados a los ungidos de Dios para que le den un poco de unción. Eso no está mal. El problema es cuando vamos a buscar a los ungidos pero no pagamos el precio de que la unción del Espíritu que está en nosotros crezca. ¿Me están entendiendo? Entonces hay gente que está en este primer nivel, que de habitar, vienen, se congregan, están presentes. El segundo nivel dice juntos, digan juntos. Esto ya es más que habitar. Estar juntos es cuando nos ligamos en el Espíritu. Estamos juntos cuando estamos trabajando en un ministerio. Vos que estás en una barca, en un grupo de autoayuda, estás en una tarea, vos estás junto a tu hermano. Vos estás ligado en el Espíritu con ese hermano. Ya el estar juntos rompe todo individualismo, todo llanero solitario, todo rambo. Hay gente que no logra estar juntas. Viene a la iglesia pero todavía no pudo pasar a este segundo nivel de estar junto con el hermano. No entiende que es parte de un cuerpo y que en un cuerpo el ojo no es más importante que la nariz ni la nariz que el oído. Todos son importantes, cada uno en su lugar y cada uno bajo su función. El estar juntos quiere decir trabajar en equipo, quiere decir estar en un proyecto, quiere decir estar sirviendo a Dios activamente porque estamos ligados en el Espíritu. Pero fíjense que dice luego en armonía y armonía tiene que ver con obediencia, digan obediencia. Y este tercer nivel es el nivel más profundo a mi entender. No solamente tenemos que venir a congregarnos, no alcanza con estar juntos, sino que tenemos que habitar juntos en armonía. Es decir, yo vengo, me ligo en el servicio, pero estoy bajo obediencia. Digan obediencia. Porque la obediencia, hermano, va a activar la unción. La unción en tu vida puede estar de dos maneras. Puede estar triste, apagada o puede estar activa. La unción puede bloquearse y dejar de fluir de tu vida. O la unción, la presencia del Espíritu Santo puede fluir. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo se mueva de tu vida hacia otra vida? La obediencia. Porque dice este salmo, como vamos a ver después, que allí Dios manda bendición y vida eterna. Alguna gente se congrega, otra gente trabaja, pero no alcanza con eso. Vos tenés que estar en armonía. Y armonía tiene que ver con estar en obediencia a tus pastores, a Dios y a la visión o a las visiones que Dios ha dado al ministerio. ¿Cuántos me están siguiendo? Digan amén. La obediencia. Esta es la primera revelación. Activa la unción. Cuando vos sos obediente, fluye la unción. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tirá la red del otro lado. Pedro, ¿qué hizo? Obedeció. Y cuando obedeció, la unción trajo a todos los peces. El Espíritu Santo, junto a todos los peces que estaban dando vueltas por ahí, le dijo, muchachos, debajo de la red. ¿Qué fue que liberó ese milagro? La obediencia. Pedro estaba con el Señor, estaba junto al Señor, pero faltaba la obediencia. La obediencia. Digan obediencia. La obediencia va a activar la unción. Muchos cristianos tienen la unción apagada, triste, contristada, porque no están en esta dinámica de la armonía. Son los cristianos que vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, pero no están en el plano de la obediencia. Y yo te voy a explicar algunas cosas de la unción y luego te voy a explicar algunas cosas de la obediencia. Fíjense que en el versículo 1 al versículo 2, presten atención, por favor, en su Biblia, compara esta obediencia a la unción. La obediencia es comparada a la unción. Fíjense el versículo 2 dice que esta obediencia es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Sion. Me están siguiendo hasta acá. Lo primero que dice de la unción, versículo 2, ahora te voy a hablar de la unción, te voy a decir tres cosas de la unción y luego voy a volver a la obediencia. ¿Me están entendiendo, hermano? Si no entendés, pregúntame a mí, por favor. Ya te dije el versículo 1. Congregarse, digan congregarse. Servir. Obediencia. Vos necesitas congregarte, necesitas servir, pero lo más valioso es que estés en armonía con Dios, es decir, en obediencia. Lo primero que dice en el versículo 2, dice que la unción es como el buen óleo. Lo primero que nos enseña, hermano, es que la unción del Espíritu Santo es un perfume en tu vida. Cuando ungían en la antigüedad con el aceite, esta unción que habla este salmo, iba acompañado, el aceite, se mezclaba con cuatro perfumes. Se mezclaba y esta unción era una unción de fragante, era una unción perfumada. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo en tu vida, cuando viene la unción, hermano, te hace oler bien. Cuando te ponen un perfume, el perfume te dura un par de horas, la gente te dice, qué lindo perfume. No le vaya a pasar, yo cuando fui a Brasil, me regalaron un perfume, entonces yo ingenuo lo llevé al baño. Pero yo estaba con el pastor Juan Carlos, con Mario y con Daniel Tomás. Entonces yo cada vez que iba, estuvimos una semana, en Brasil, cada vez que iba al baño, cada vez había menos perfume. Claro, lo usaban todo el perfume. Después, el último día me dijeron, porque en un frasco así no quedó nada. Y entonces aquellos se bañaban con perfume, usaban el perfume ajeno. Decirle al que tenés salado, ese perfume dura poco, decirle eso. Pero la unción del Espíritu te dura para siempre. La unción del Espíritu te va a dar una fragancia, pero no una fragancia que te va a durar unas horas, sino que te va a hacer oler bien delante de la gente y delante de Dios. Dice la Biblia que José cayó en gracia delante del faraón. Digan, gracia. La palabra gracia, ¿qué tiene que ver? Es que la gente percibió una fragancia distinta. Había algo especial en la vida de José. José no era cualquier tirado del catre, era alguien que tenía presencia del Espíritu Santo. Cuando el rey llamó a Daniel, vio que Daniel tenía algo distinto. ¿Qué era? Era la fragancia del Espíritu Santo. La fragancia te va a hacer atractivo, te va a hacer hermoso, te va a embellecer. La unción del Espíritu Santo te va a hacer que tengas gracia con Dios y gracias con la gente. La gente va a ver algo en vos, no va a saber explicarlo, pero va a ver algo que sale de vos. ¿Cuántos alguna vez alguien le dijo, sale paz de tu corazón? ¿Cuántos recibieron esa palabra? Vos le decís, es la fragancia, es la paz del Espíritu Santo que está en mí. Yo en tu lugar, fíjense, esta hermana que vino, se vino, se quería matar porque tenía olor a muerte, pero vino acá y la unción del Espíritu le puso un perfume nuevo. Ahora ama la vida porque ama al Señor de la vida, porque el Señor de la vida ya no está lejos, ahora está dentro. No está en Luján, ni en una fotito, ni en un cuadrito. Yo y mi casa serviremos a llevar. Cuando no tenés la unción, hermano, decí la que tenés al lado, olé esa baranda. Tenés olor a muerto, decí la que tenés al lado. Un cristiano sin unción tiene un olor a tumba, a frío, a muerte, porque la unción te embellece. Hermano, cuando viene la fragancia del Espíritu Santo, la fragancia del Espíritu mata tu fragancia. Hay cristianos que quieren oler bien contando sus anécdotas, sus hazañas y sus proezas. Son los cristianos yo-yo, vos hablás y te decís yo porque yo, y yo, y yo voy acá, y yo hago acá, y yo hice así, y yo hice acá. Esa gente, ¿sabés qué, hermano? Cuando viene la fragancia del Espíritu, vos no tenés que demostrarle nada a nadie, ni mostrarle tu currículum a nadie, porque la gente percibe que sale algo distinto de vos. Y esa es la presencia del Espíritu Santo que está operando. Antes olías a muerte, olías a depresión, olías a miseria, pero ahora hay alguien superior a tu vida que es el Espíritu Santo que te está haciendo oler bien. Y cuando vos orás, tu oración es un olor fragante que sube a Dios. Cuando adorás, no es palabra muerta, es una adoración fragante. Cuando vos ofrendás, vos haces sacrificio de perfume, sacrificio de olor fragante. ¿Por qué? Porque la fragancia, la unción del perfume está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Y esa fragancia, hermano, te va a dar gracia. Lo segundo, fíjense que dice el versículo 2, dice que es buen olio, es fragancia. Digan, fragancia. Uno entra a algunas iglesias o habla con algunos cristianos, hermano, y tienen una muerte, una baranda, iba a decir. La baranda muerte, todo negativo, todo mal, todo porque no hay fragancia, porque la unción no ha caído, no ha caído, hermano. La gente tiene que ver algo distinto en tu vida. Si la gente no ve algo distinto en tu vida, es porque la unción no está todavía formada en vos. Lo segundo, dice versículo 2, que este buen olio cae sobre la cabeza. Digan, la cabeza. Y fíjense, esto es tremendo, hermano. Cuando ungían, no agarraban un frasco de aceite y decían, ¡Reciban! ¡Más! ¡Toma! ¡Toma! Aunque eso no está mal, porque hay momentos que el Espíritu puede ministrar así. Esta unción era específica. Cuando se ungía, se ponía en la cabeza de una persona. Cuando ungieron a David, no entraban a rebolear a todos los hermanos y dijeron, bueno, al que le toque, le toque. Era una unción específica. Eso quiere decir que hay una unción de servicio específico para tu vida. La unción te saca de las ovejas y te pone en el reinado, como lo hizo con David. La unción te saca de tus metas y te pone metas de Dios. La unción te saca del camino al cual vos ibas para ponerte en el camino de Dios. Cuando la unción cae en tu cabeza, te da un servicio específico. Vos estás en el lugar correcto, en el servicio correcto, porque sabés la unción específica que ha caído en tu vida. Muchos cristianos no trabajan porque todavía no saben cuál es la unción específica que ha caído en sus corazones, en su vida. ¿Me estás entendiendo, hermano? Decía la semana pasada que hay tres tipos de voluntad de Dios. La voluntad buena, la voluntad agradable y la voluntad perfecta. En la voluntad buena de Dios, yo trabajo. En la voluntad agradable, los demás trabajan. Pero en la voluntad perfecta, Dios trabaja. Hay cristianos que están en la buena voluntad de Dios. Hay cristianos que están en la agradable voluntad de Dios. Pero hay cristianos que están en la perfecta voluntad de Dios, en el centro de donde Dios te quiere. En el centro del servicio que Dios te quiere. Si vos sos un hermano que estás asistiendo con nosotros y todavía vos no sabés tus dones, no sabés el lugar específico de servicio, es porque la unción tal vez no te ha caído todavía y Dios no te ha mostrado específicamente la unción. La unción no te va a hacer que trabajes en diez mil cosas. La unción te va a levantar para una tarea puntual. Hasta que Dios te dé otra unción, Dios te va a tener en ese lugar de servicio. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero, versículo 3, dice que la unción es como el rocío de Hermón. Hermón es un lugar bien seco. ¿Cuántos tuvieron calor en el día de hoy? Hermano. La unción es rocío. Dice, toma esta metáfora, David, y dice que Hermón es un lugar bien seco, donde el sol pega bien fuerte. Pero dice, la unción viene a la noche y te trae un rocío. La unción no solamente te va a dar un lugar específico, no solamente te va a dar una fragancia especial, sino que la unción te va a renovar. Digan renovar. La unción te va a sacar la sequedad. Hay cristianos que están secos porque no tienen la unción. Cuando vos no tenés la unción, vos servís y te agotás. Son esos cristianos aburridos. Esos cristianos que leen la Biblia y se duermen. Esos cristianos que adoran y se duermen. Vienen a la iglesia y es un calvario. Tenés que correrlo con un látigo para que busquen a Dios. ¿Sabés por qué? Porque no tienen la unción. Cuando vos tenés la unción, la unción es rocío. No importa la sequedad que tengas durante la noche, la unción te va a ministrar. Cuando te acuestas, hermano, la noche muerta del día, vos decís, el Espíritu Santo, ahora que voy a dormir, quiero tu unción. Señor, quiero que seas un rocío. Señor, mira, estoy cansado, estoy seco, me agarré a piña con todo el mundo. Este desgraciado de mi jefe, el otro me está cerruchando el piso, el otro me puso un abogado y el otro no sé cuánto. Entonces voy a decir, Señor, yo quiero tu unción, quiero tu rocío. Quiero que refresques mi vida. Muchos hombres y mujeres de Dios, fueron grandes hombres de Dios, pero perdieron el rocío y se secaron. Se secaron. Se secaron. Y hermano, yo oro a Dios para que no te seques, pero mi nación no alcanza si vos no decís, Espíritu Santo, yo necesito tu rocío en mi vida. Si estás cansado, Él te va a dar fuerzas nuevas. Si tenés la boca seca, Él te va a humedecer la boca. Si las manos están débiles, Él te va a fortalecer. Porque no es tuya la guerra, la guerra es del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Que es fragancia, que te prepara y que te da su rocío. Aleluya. Glor. Sabés, hermano. Cuando se va la unción, ¿sabés qué hacen las iglesias cuando se va la unción? Ponen un coro de piba con minifalda. Entonces tienen que bailar. ¿Para qué? Para animar un poco la fiesta. Porque no está la unción. Cuando no está la unción, dicen, muchachos, toquen fuerte y denle con todo. A ver si levantamos acá estos muertos. Porque no está la unción. ¿Sabías eso? Cuando no está la unción, gente que le dice, bueno, manijá, manijá, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arre, arre a la gente! ¿Sabés por qué? Porque cuando no tenés unción, buscás emoción. Pero cuando vos tenés la unción, vos no querés emoción. Porque emoción es barata, es de cuarta. Pero la unción te hace caminar a la par del Espíritu Santo. La unción te hace latir con el corazón de Dios. La unción te vivifica los huesos. La unción te hace tener gracia delante de la gente. La unción es la vida de la persona del Espíritu Santo que se activa en vos. Tu vida nunca más es igual. Cuando vos bebiste de la unción, vos decís, Padre, este vino, quiero beberlo hasta mi muerte. Quiero vino nuevo y otros nuevos, Señor. Cuando vos bebés de la unción, comés de la unción, hermano, tu oración va a ser, Señor, si quitás la unción, prefiero morir. Porque no quiero ser un muerto que camina, un muerto que predica, un muerto que adora. Yo quiero ser un cristiano vivo. Y para que estar vivo necesito la unción, la unción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando no está la unción, se arman los programas, se arman las campañas evangelísticas. Cuando no está la unción, empiezan a revolearse ayuno de 40 días, de 80 días, de 5 días. Cuando no está la unción, los pastores empezamos a inventar programas, actividades, metas. Cuando no está la unción, tratamos de lograr que pase algo, de empujar, de motivar. Cuando no está la unción, la gente lee libros, cómo motivar con éxito, cómo entusiasmar con éxito. Las cuatro leyes de la motivación. Pero cuando vos tenés la unción, no necesitas, porque eso es basura, eso es de cuarta. Porque lo que te empuja, lo que genera el querer y el hacer, no es tu voluntad. Ahora es el Espíritu Santo de Dios, que te lleva a caminar y vas de gloria en gloria. Y querés amar a Dios, porque la unción del Espíritu es la que te motiva. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, levantá las manos! Decir, quiero la santa unción. Padre, dame la unción del cielo, decile ahí en donde estás. Espíritu Santo, pedile, vamos a orar ahora, porque la unción está en este lugar. Randa, ya y asá. Espíritu Santo, ministra tu fragancia, tu fragancia, tu perfume. ¡Aleluya! Quita todo perfume extraño en nosotros. Todo orgullo, toda soberbia. Pon tu perfume, unción. Danos gracia. ¡Aleluya! Capacitanos para la tarea, unción. Porque queremos estar en la perfecta voluntad de Dios. ¡Aleluya! Si has pasado pruebas, momentos difíciles, hoy Dios te dice, necesitas el rocío de mi Espíritu Santo. Es ese rocío que cae lenta, lentamente, pero te va dando vida, te va dando humedad, te va dando agua, agua fresca, para que bebas. ¡Aleluya! Unción. Eso es lo que necesitas en esta noche. No importa que no estás entendiendo plenamente este mensaje. Lo importante es que entiendas que sin la unción estás muerto. La unción te vivifica, la unción te capacita, la unción activa tus emociones, la unción, la unción te vuelve a levantar, la unción te saca del pozo, la unción estabiliza tus emociones. No seas un cristiano de emociones, vos que estás teniendo depresión, sea un cristiano de unción, de unción, no de emoción, no de gozo humano, sino de unción del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No seas un cristiano automotivado, sea un cristiano motivado por la unción del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡San! Ponete de pie un instante, por favor. Cerrá tus ojos. Vamos a adorar al Espíritu Santo en esta hora. Yo quiero dejarme guiar por la unción. ¡San! Adora al Espíritu Santo. Dile, Espíritu San, necesito tu vida. Siete. Ese buen óleo que hoy descienda en mi cabeza y baje a todo mi ser. No quiero solamente la unción en la cabeza, quiero que baje, que baje, que baje y tome toda mi vida sano. ¡Sano! Muévete en unción. Ahora estabas seco, recibí un rocío. Ahora tal vez viniste a este lugar con ideas de muerte, de queja, de derrota. Hoy cae el perfume que te va a cambiar tu corazón. ¡Aleluya! Tal vez viniste aquí y sos uno más de los que andan dando vueltas por tantos lugares sin saber tu destino y tu propósito, pero hoy la unción cae en tu cabeza y te levanta en un ministerio específico y te da dones para que trabajes bajo la santa unción. ¡Aleluya! De allí Dios manda bendición. Ahí, en esa iglesia, en ese cristiano que tiene y ama la unción. Decir, Espíritu Santo, te amo, te amo, Señor, te amo, de todo corazón. que nada y nadie me robe la santa unción. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. ¿Cuántos aguantan un cacho más? A ver. ¿Cuántos aguantan un poco más? Gloria a Dios. Ahora te voy a decir lo más importante. ¿Cuántos queremos vivir bajo la santa unción? Yo te dije, hermano, que estuvimos en los Estados Unidos y me cansé de no ver unción. Porque vos, donde, salvo hombres ungidos que estuvimos y algunos lugares, gente sin unción, tienen de todo, hermano, pero no tienen la unción. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿ves? Que podés tener de todo, ser un pobre hombre, ser un pobre pastor, podés tener una gran iglesia, miles de personas, pero sin la unción no sos nadie. delante mío. Ahora, fíjate cómo el diablo ha hecho, hermano, porque hay mucha gente que no entiende lo que es la unción, la presencia del Espíritu Santo, porque el diablo les ha tapado esa revelación. Cuando la unción comenzó a activarse en la Argentina, todas las iglesias empezaron a pelear, ¿sabían eso ustedes? Cuando la unción comenzó con Anacondia, empezó a haber pelea, ataques de iglesias contra otras iglesias, que eso no es bíblico, que eso es diabólico, porque el enemigo tenía que vendar lo que era la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen problemas? Levanten la mano. Bajen la mano. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos tienen problemas? Levanten la mano. No, 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 no están entendiendo. Bajen la mano. Yo voy a volver a preguntar. Te voy a decir algo lindo. ¿Cuántos tienen problemas? Todavía hay un par de que no entienden ahora, pero voy a volver a preguntar. ¿Cuántos tienen problemas? Gloria a Dios. Decirle a que tenés al lado, yo no tengo problemas, tengo oportunidades. Decirle eso. Vos no vas a decir más, es un problema, vas a decir, no, es una oportunidad la que tengo. ¿Para qué? Para matarte o para crecer. Pero una oportunidad al fin. ¿A ver? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen oportunidades? Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando estés en medio de la guerra, vos no digas, ay, tengo problemas de la guerra. Decir, no, estoy frente a una gran oportunidad de ver la gloria de Dios. Porque en un problema lo que hay es una gran posibilidad de victoria. Vos tenés que ver eso, ¿no? El problema. Eso no quiere decir que andamos negando y diciendo, jiji, 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 está todo bien. No, 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 no. Estamos llenos de oportunidades. Pero de oportunidades al fin. ¿Amén? Gloria a Dios. Cuando la unción está activa, hermano, la unción fluye. La unción fluye. Cuando estuvimos en Chicago, fuimos a las 10 de la mañana porque tuvimos un culto a las 7 de la mañana. Había como 200, 300 personas. A las 7 en punto estaban todos los hermanos ahí para... Dije, hermano, ustedes se van al cielo fácil, ¿verdad? Venía a las 7 de la mañana. Entonces fuimos a una iglesia y a las 10 y la iglesia del consuegro del pastor Otoniel, una iglesia linda, una iglesia interesante. Y yo terminé el mensaje y el pastor me dice ministra. Entonces hice un llamado, pasaron todavía 600, no sé, 500, 600, 700 personas. Pasaron. Y vino una unción profética. Entonces empezamos a dar palabra profética, palabra profética, palabra profética. Fue tremendo. Cuando terminó, terminamos a las 2 de la tarde y teníamos que salir para la iglesia del pastor Alberto Guerrero ahí en Chicago, otra iglesia que empezaba el otro culto. Entonces habíamos ido con el pastor Guerrero. Cuando llegamos a su iglesia, el pastor Guerrero pasó, agarró el micrófono y empezó a ministrar proféticamente y lo agarró al de acá, lo agarró al de acá, lo agarró al de acá y él estaba y dice yo tengo la presencia de Dios que fluye en mí y agarró de acá y me dio una palabra profética, me dijo que iba a escribir un libro en Chicago. Allá. ¿Cuánto dice? Tira la meta, hermano. Es lindo el Chicago. Entonces, escuché, entonces me dio la palabra, me dio una palabra de que íbamos a entrar con un programa de televisión en Chicago. Yo lo tomo, hermano. Yo le creo a Dios. Y si la palabra nació de su corazón, yo la hago profética por fe. Porque la fe hace del humano profético. Entonces, yo le dije, ¿qué le pasa a este hombre? Tengo que predicar rápido porque tenía que predicar y arrajarme en el avión porque llegábamos tarde que al final llegábamos tarde. ¿Qué había pasado, hermano? Este pastor recibió la unción que fluyó del otro servicio. La unción fluyó. Escuchá, porque nosotros nada tenemos, pero lo que tenemos dentro vale oro porque es la unción del Espíritu Santo. En este tiempo va a fluir unción de vos, vos no te vas a dar cuenta, pero otros van a ser contagiados con el Espíritu Santo que está en vos. ¿Me estás entendiendo, hermano? Este pastor se fue con la unción profética de la otra iglesia y entró a ministrar, y entró a ministrar, hermano. Y se puso loco, le bajó la nube y entró a la vuelta y está ahí acá y gritaba y allá y estuvo, no sé, 40 minutos porque la unción, bajó la unción en su vida porque fue contagiada la unción. Miren, ¿qué les quiero dar? Ejemplo, hermano. Nos mandaron un email de Alemania. Dice, porque la vez pasada una alemana que vino acá para ver al novio y se entregó al señor y le agarró a Toniel y le dio una palabra liberación, sanidad, le hizo todo junto, hermano. Vomitaba, eructaba, se cayó, se le... Todo junto, sal, fuera, entra, todo le hizo. Chapa y pintura esta mujer. Quedó tan tocada, hermano. Llegó a Alemania, revolucionó Alemania y ahora fue el novio. El novio se convirtió recién también. Espero que recibas este email y puedas confirmarme que tengo bien tu dirección. Quisiera contarte que cuando llegué a Alemania lo primero que hice fue ir a la iglesia de los latinos con Petra. Petra es la novia. Mi sorpresa fue cuando vi un edificio espectacular y no podía creer que tenía como 500 años, pero el culto era absolutamente diferente y me di cuenta que nosotros estamos muy mal acostumbrados por ustedes en el ministerio y presencia de Dios. Este hermano que escribe tiene meses de cristianos. Otra de mis sorpresas fue cuando vi que se vendían varios libros de Daniel que no tengo ni la menor idea de cómo llegaron hasta aquí. ¿Viste? Coche, coche. Coche, coche. Y por eso estamos haciendo reuniones con los hermanos. ¿Ustedes acuerdan que le dio una palabra a nuestro pastor de que iba a ir a Alemania? Pero escuchen esto que le quiero... No tengo ni la menor con la idea de cómo llegaron hasta aquí. Por eso estamos haciendo reuniones con los hermanos que cuando escuchan los hermanos de ustedes terminan todos por el piso, absolutamente invadidos por la presencia del Espíritu Santo y con deseos de poder devorarse los pocos libros y casés que traen. Un casés, hermano. Pero fluye la unción del Espíritu Santo. Así que cuando des un regalo a Navidad hables, ministres, unción va a fluir de tu vida, hermano. Vos no te la vas a creer porque sabés que nada tenemos sino la presencia del Espíritu en nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a seguir un poco más y termino. Quiero decirte dos cosas más. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen oportunidades? Gloria a Dios. El capítulo empieza. Quiero que registren esta palabra y ya vamos a estar orando. El versículo 1 que dice mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Obediencia. Digan obediencia. La obediencia va a activar la unción. Escuchen esto. Voy a decir dos cosas y voy a terminar. Pero registren por favor esta palabra. Si vos no tenés obediencia, vos no obedecés a Dios y a tus pastores, la unción nunca se va a activar en tu vida. Ahí tendrían que haber gritado poderoso amén. No, pero no. Lo voy a decir de vuelta hermano. Si vos no estás en armonía con Dios y con tus pastores, en obediencia a tus pastores, la unción no se va a activar. Amén. Porque vos vas a agarrar un endemoniado y le vas a decir a ver un endemoniado necesito, acá tengo le vas a decir espíritu inmundo, vete de esta vida y el demonio te va a decir ¿y por qué yo me voy a ir de esta vida si el amigo mío, el demonio de rebeldía que tenés vos adentro tuyo hace 20 años que está con vos y no lo echás? ¿cuántos entendieron esa palabra? Quisiera que tenés al lado teléfono. Le vas a decir demonio te ordeno que te sujetes y el demonio te va a decir ¿qué me voy a sujetar a vos si vos no te sujetas a nadie? Hay gente que dice los demonios me están oprimiendo me oprimen porque vos vivís oprimiendo a los pastores. Miren cuando comenzamos la sanidad interior ministrábamos tres o cuatro y entonces lo poníamos en el medio ¿cuántos fueron ministrados en esa época? Uy reciban sanidad de Dios los que fueron ministrados en esa época claro porque hicimos acá lo poníamos en el medio éramos como ocho o nueve ¿no? estaba Rosa Carlos era todo por revelación no sabíamos quién arreprendíamos los demonios quienes eran nada lo poníamos en el medio y suelta sal vete no si pero saben que le enseñó Dios que uno ataba al demonio pero el otro reprendiendo lo desataba porque la autoridad se dividía ¿estás entendiendo hermano? éramos dos entonces los dos juntos le decíamos teato pero uno decía teato pero el otro desataba al demonio porque no había obediencia cuando vos haces algo fuera de la obediencia vos no vas a poder activar la unción ¿sabes por qué? te lo voy a decir bien claro porque el ministerio diabólico ¿saben cómo se fundó? la iglesia satánica se fundó por desobediencia el ángel dijo yo no voy a obedecerte más y Dios llamó a Miguel a Gastón y a todos los ángeles que tienen claro hermano y le dijo denle una patada al muchacho este y el ministerio satánico comenzó con desobediencia y ¿saben dónde le va a terminar? ¿dónde va a terminar? en el lago de fuego ¿saben por qué muchas iglesias no crecen? porque comenzaron de la misma manera son divisiones gente desobediente grupitos que se juntaron por ahí se autotitularon y no avanzan porque nacieron con el mismo origen que su padre Satanás y cuando vos estás en el principio de la desobediencia vos funcionás bajo las leyes de la unción satánica pero cuando vos te pones bajo el principio de la obediencia vos funcionás bajo el principio de la unción del espíritu de Dios por eso dice allí en esa gente que funciona bajo el principio de la obediencia Dios manda bendición y vida eterna ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria al Señor gloria a Dios ponete de pie por favor cuando vos estás en desobediencia a Dios o a tus pastores hermano vos no esperes bendición de Dios no porque los pastores seamos maradona sino porque Dios estableció un principio de autoridad ahora no es que esto esté sucediendo pero yo siempre voy delante del diablo y no detrás del diablo no sé si me está yo abro el paraguante que llueva hermano porque el enemigo está enfurecido hoy nos llegó una situación del juez porque tiramos volantes en la vía pública de volver a empezar una cosa insólita el diablo está enfurecido hermano y necesitamos gente que estemos juntos en armonía en obediencia a Dios y a las autoridades espirituales amén cuando vos estás en desobediencia vos tenés que gritarle al diablo pero cuando vos estás en obediencia vos no le gritás solamente le ordenás y él obedece porque vos estás bajo el principio de la obediencia de obedecer a Dios y a los siervos ¿me estás entendiendo? una visión bendición dos visiones división una visión bendición ahí Dios manda bendición y vida cerrá tus ojos por favor San Gloria donde está la desobediencia hay muerte pero donde está la obediencia que bueno y que delicioso es donde está la desobediencia vos podés conocer a Dios pero cuando estás en obediencia vos tenés poder de Dios la unción se activa con tu obediencia hermano este es un tiempo para obedecer todo lo que Dios te dijo para obedecer su palabra para obedecer lo que Dios te prometió para obedecer a tus pastores para ir detrás de la visión porque la obediencia la obediencia te va a traer bendición porque en la obediencia está la unción está la unción y el enemigo los va a atacar este es el comienzo de una guerra bien fuerte que la vamos a ganar con obediencia con obediencia nadie va a prestarle dinero a más nadie y quiero dar una palabra que ahora el Espíritu Santo pone todos aquellos que tengan deudas las van a pagar porque si no nunca la unción va a fluir de tu vida nunca nunca hagas lo que hagas tu meta va a ser saldar tus deudas porque el deudor es esclavo de su acreedor santo tal vez tenés cosas que te prestaron en tu casa y te quedaron ahí el Espíritu Santo te va a mostrar y vas a empezar a devolver todo lo que no es tuyo si te lo regalan lo vas a aceptar pero si no lo vas a devolver la obediencia la obediencia lo que hoy leíste en tu devocional ayer obedece obedece hay gente que dice pastor en un año ya leí la Biblia pero acá no es cuestión de leer la Biblia en un año acá es cuestión de obedecerla lee un versículo en un año pero obedece obedece a tus líderes a tus pastores porque tienen defectos tenemos defectos pero la unción está en nosotros aleluya gloria 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 tal vez estás aquí y hoy querés hacer ese pacto de obediencia a Dios a su palabra y a la marcha los pastores de la iglesia yo te invito a que levantes tu mano y hagamos juntos un pacto al Señor de obediencia de obediencia bien alta tu mano si le oí Señor hago un pacto de obediencia hoy voy a obedecer tu palabra la voy a creer voy a obedecer a tus pastores a tus líderes y voy a trabajar en sujeción porque allí en la armonía está la bendición aleluya gracias Señor sangre estate con el Señor un instante nadie se mueva por favor gloria cuando estábamos en Miami estate con los ojos cerrados te quiero contar esto último conocimos a un pastor cubano que tenía un hambre por las cosas del Señor muy grande y fuimos a llevar ahí lo de sanidad interior y él nos dijo acá ministramos en sanidad interior con la unción del Espíritu Santo pero queremos aprender bien cómo hacerlo lo que este pastor hacía era sentar a la persona en una silla y sencillamente decía Espíritu Santo manifiesta y la persona empezaba a llorar empezaba a reír empezaba a contar veo cuando me golpeaban pero ahora veo al Señor y yo nunca había visto eso el pastor nos dijo esta es la unción podemos tener las cuatro puertas pero lo más importante es tener la unción podemos tener el santuario pero lo más importante es la unción podemos tener 500 músicos 8000 barcas 10.000 miembros pero lo más importante es la unción porque la unción trae todas las cosas gloria vamos a adorarle al Espíritu Santo adora al Espíritu Santo adora al Espíritu Santo adórale adora san adora oh te adoramos Espíritu Santo te adoramos te adoramos te adoramos te necesitamos Espíritu Santo ahora muévete aleluya adora adora va a ir creciendo va a ir creciendo esta unción aleluya aleluya adora 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 si estabas triste recibe fragancia 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 oh ahí se está moviendo al Espíritu Santo al Espíritu Santo tú eres santo adora adora aleluya el es el Rey al Espíritu Santo el es el Rey al Espíritu Santo sobre nuestras cabezas sobre nuestras cabezas sobre nuestras cabezas aleluya 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 si Dios aleluya tú eres santo aleluya 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 adora 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 al Espíritu Él está aquí es una presencia fuerte la que está viniendo sobre tu cabeza sobre tu cabeza y baja 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 todo tu ser todo tu ser oh rocío de Dios aleluya 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 Fluye, fluye, fluye Oh, te capacita el espíritu La unción, la unción, la unción Te emborracha, espíritu santo Bautiza en voz, sata, catasá Aleluya Santo Oh, toda opresión se va Porque la unción está aquí La unción, la unción Bien suavemente, toma de la mano que tenés al lado Aleluya Él está aquí Es una unción, un rocío que está cayendo Muchos hemos venido con oportunidades encima Pero la unción, la unción, la unción Caminarás, caminarás bajo la unción Santo Tal vez hay cosas que entregarle, dástela Tal vez hay amigos hoy aquí están sintiendo esta presencia Nunca experimentando Nunca experimentaste Decile Espíritu santo Me entrego Jesús Jesús, te doy mi vida Porque quiero entrar Porque quiero entrar en el camino de tu Espíritu santo Aleluya 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 Tu fe se había apagado Pero el rocío, la unción Te vuelve a encender Te vuelve a encender Te vuelve a poner en pie Porque fuiste Creado para ser un ungido de Dios Para que la unción caiga en tu cabeza Y baje a todo tu ser Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Algunos de ustedes están sintiendo un peso muy fuerte, es el peso de la gloria. ¡Santo! Ahí el Espíritu Santo está obrando en esa hermana. ¡Ya va acá, Tazá! ¡Aleluya! Es la unción, es la unción, es la unción. Está trabajando en Gastón, es la unción, la unción. Para un paso importante que vas a dar, Gastón. Es el matrimonio, el canto nuevo de unción va a fluir. ¡Uy! Muchos de ustedes están recibiendo una comprensión del mover de la unción. ¡Nuevo, nuevo, nuevo! ¡Nunca había sentido esto! El velo se ha roto, se ha roto, se ha centrado en la dimensión del mover de la unción. ¡Este está que br回來 de la unión! ¡Yay! ¡Minavし! ¡Burran y sab completarlo, ahora están hoy! ¡Uh! ¡él te está quebrantando! ¡Es Él! 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 ¡Ay! Luz, adonale, adonale, recibe lengua si no había en tu vida. Aprenda ya, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Santo, fluye hacia nuestras familias, Espíritu, fluye, fluye, fluye. Aleluya, adora, Aleluya, Él se lo merece. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, San, poné la mano muy suave en el hombro que tenés al lado. Padre, Únenos, no haya nadie que traiga espíritu de perturbación, no haya nadie que rompa la armonía de tu pueblo. Caiga quien así sea bajo tu juicio. Y en esta noche, unción de Dios, recibimos una unción para la unidad, para habitar juntos en armonía. Que bueno, que delicioso, porque allí está la bendición, la vida eterna, Aleluya. Y este ministerio va a crecer porque la obediencia activa la unción que está en ti. activa, la activa, la activa, la activa, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, por permitirnos conocer las cosas reveladas para nosotros hoy. Gracias a Dios. Salir de este lugar, que esta unción que está en nosotros fluya. Poder salga de nosotros, que toque, que sane, que libere, que bendiga. En el nombre de Jesús. Salir. Salir. Hay hermanos aquí que han recibido desafíos nuevos en este momento. Salir. Hay hermanos que han visto gente en su mente, a los cuales van a orar en el Espíritu. Salir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Salir. Gracias.